si este vídeo de una cifra entre es que es muy tocho si a ver si ahora va entre 10 y 25 mil menos no lo voy a hacer porque hay que gastar fluj entre 10 y 25 18 4 18 mil 400 hermano eso es una ida de olla es que no llega en dos meses está bien hermano tira un vídeo con 18 mil 4 nunca no te estás colando vamos a bajar sé que venezuela puede 18 4 mil y en la próxima vez que en otro venga a madrid en otro sol y el que vamos a cenar ahora vamos los dos al concierto y después le hacemos una entrevista perfecto estamos esperando aquí al colega que según lo que me ha dicho tarda dos minutos más según mi cálculo mientras tanto va a presentar mi habitación mirar está la entrada guapísima y bueno mirar es increíble bro mira loco pues aquí es donde pues suelo maquillarme sabes que esto se abría pero nunca porque tenga que un botón de encender y no se enciende nada vaya bueno gente creo que es mi amigo si exactamente mirar vale el guay no se ve una mierda bro vale voy a ver que se cuenta vale vamos a ver qué pasa a ver y tú qué haces ahí el brosto vamos a abrir esto oh 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 my god looking for that no que qué reacciones y si vamos a hacer un video de cocina ¿Qué? No, en verdad no. Ah, hostia. No, pues me había molado. Vale. Pero hay que ir a por una cerveza. Eso es cierto. Sí, hermano. Pasa, pasa. Brutal. Fija las cosas, tío. Tengo cosas que tengo que recorrer. Sí, tío. Estoy de vacaciones y me haces trabajar para ti. Sí. O sea, vengo de vacaciones aquí 10 días de mierda y me haces currado para tu puta vida que soy guay y vos... Vale, tío. Venga. Vamos a coger una cervecita. No está apagado. A que no nos paga nadie. Bueno, a mí. ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Escatador de cervezas mundial! Es un momento. Eso no se podía ver en casa. Ah, vale, vale. No, ya, ya. Hay un corte. En verdad no lo voy a cortar. Si ponemos aquí la cerveza, hermano, todo pro... Sí, para que salga espuma. No sé. Mala idea. Me lo has pensado después. Esto, Edu. Bueno, frío, bro. Eso está bueno. No me gusta. ¿No? Aquí hay una botella. No sé si se policiará en la cámara. ¿Qué? Dame una bota aquí. Un duro. ¿No ves ahí? Ah, sí. Acabo de empañar toda la cámara. Soy brutal grabando. Tengo una pregunta para ti, hermano. Vándame. Eh... ¿Qué opinas sobre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela? Mmm... Que me coma toda la po- Bueno, gente. ¿Por qué está caliente? A ver... Eh... Como ya habréis visto en el título, vamos a accionar a Neutrussori. Bueno, él va a accionar. Yo no. Je. Y... Pues está bien. Hoy tengo yo el ácido. Si cuando vaya por la mitad... Hoy sí. Hoy está el cuerpo. Eh... La propuesta... Este vídeo ya no quiero que accionar a Neutruss me suela, pero está bien el vídeo. Yo solo hago este vídeo por la propuesta. ¿Sabes? Me encantaría que pasara. A ver... Eh... Si este vídeo... De una cifra entre... Es que es muy tocho, eh. Sí, a ver si ahora va... Entre 10 y 25 mil. Menos no lo voy a hacer. Porque... Me gustas. Hay que gastar flush. Ya... Entre 10 y 25... Sí. 18,4. 18 mil 400. Sí. Hermano, eso es una ida de olla. Es que no llega. No. En dos meses. Vale. Está bien. Hermano, ¿tienes algún vídeo con 18 mil, 4 me gustas? Nunca. No, pues te estás colando. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Sé que Venezuela puede. 18,4 mil. Y la próxima vez que Neutrussori venga a Madrid, Neutrussori, el que vamos a hacer ahora, vamos los dos al concierto y después le hacemos una entrevista. Perfecto. Sí, pues yo vivo en Madrid. Yo me pongo en contacto con él. Claro, él vive en Madrid. Entonces iría yo. Vamos a Madrid ya. Brutal. Y yo hablo con él y le digo... Hostia, pero la reacción a esto va a ser peor porque no me lo esperabas nada. Sí, sí, brutal. Se te ha ido, se te ha ido. Se te ha ido, eh. Se te ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido Browson. Oh my gosh. Genshi, Genshi. El baño por allí. Venga, dale tú. Venga, dale tú. No tengo ni abierto el programa este de grabar. Hermano, si te has pirado. Espérate. Vas a las tetas, eh. Estás columpiado, eh. La gente lo quiere. Y sé que ese vídeo también... Pues tú imagínate ir los dos al concierto. Guapísimo, eh. ¿Pero eso me ha venido ya a Madrid muchas veces o solo un par de ellos? Sí, ya ha venido a España, sabes. Y sé que va a venir más. El caso no es ir al concierto. El caso es después de la entrevista y estar con él y tal. Mola, mola, mola. Eso vamos ya. Cuenta un chiste, hermano. Pues mira, va... Va un... 3, 2, 1... Se ha escuchado cuatro. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah. Tú lo van a ganar. Él, 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 él... Él, él, él... Él, él, él... Él, él... 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 Esto es para toda la... Baby, que es una de mis canciones... No la he escuchado. Está muy guapa. Dale, dale, dale. No, no, un poquito. Pero es que sí, ya la he escuchado. Uy, nada, nada. Venga, vale. Esta es la única que ha escuchado. Es que es la única que he escuchado. Es muy buena, es muy buena. Está muy guapa. Es con el Ñengo. Me he dado cuenta que las reacciones las hacemos fatal. ¿Por? Porque en verdad eres tú el que está cenando. Tendrías que estar tú aquí, ya. En primera. Pero es tu canal, bro. Sí. Pero yo ya lo he visto esto 300 veces. Oh my gosh. ¿Sabes por qué la he escuchado? Porque siempre que he llegado a tu casa la tienes puesta. Ja, ja, ja. Le flipa, tío. ¡Ja, ja, ja! 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 Lo grave. Oh my gosh. Oh my gosh. Vamos a ver los chipeos. ¡Eh! Sacudo el avispero. Bajando el petróleo El bluetooth va a flama en verdad Me estoy dando cuenta en las voces Yo no me estaba fijando en eso Estaba dando por hecho que cabe Bajando el petróleo Sinceramente lo único que me sabía era lo de esto es para toda la pérdica Mermelada, esto es un tema filtrado la verdad, poca gente lo conoce No la ha sacado él Me habló él para que yo la reaccionase Antes de que empezara, los audios creo que te los enseñé Sí, pero no me acuerdo Pidíos ya Muchísimo Pero entonces el pavo este se está lucrando de él Y yo Me ha encantado eso antes de que rompa la canción y yo Yo en este vídeo estaba bien Pero hay una parte aquí hermano que ya es cuando Es que Pero esto ya mola Es que es muy Es que es muy Nosotros Sí El plan del Blom 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 Cállate, no me lo digas Es brutal Prende un trippy Te flipas Son muy guapas Te relajes Mermelada pa' que todas las niñas paguen Porque estén en contra que los mames Mami, mermelada es lo que traje Pa' que fumes Te relajes Mermelada pa' que todos los mames Hay que descargarla ya Esa es verdad La verdad Me ha quedado hasta bien porque ha dicho Y yo era por moneta No, no ¿Qué hace? Él aparece por aquí Miguel Chicos ¿Esto qué es? No se ven quién es Miguel No pasa nada Pero él no trabaja Está trabajando Viene ahora bro Sí, sí, sí Viene ahora Después Pero entra con la base en plan Te cueles ya Qué guapo el man Guapo Está guapísima Ya va, ahí está Me doy cuenta cuando apago la música Que está súper alto Sí, porque se escucha a los vecinos Es que este vive en pisos de papel cartón Puta mierda Eh, un nueve de diez le pongo yo a esto Sí, sí, sí Nada bueno Esto nos carga, eso sí ¿Cómo? Cali 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 Esa es la que vamos a escuchar Esto mismo Está toda hostia Tiembra el suelo O sea Sí, sí Un poquito En este ya falta abajo un poquito Sí Sí Sí, lo del principio que tenía ¿Sabes? Está bien Los vatos con las nueve Falta ahí algo, ¿verdad? Más potencia de bajo Es que no has puesto la de la mermelada ella O sea, que es Dios y ahora Pero me gusta, me gusta, no está mal esta Es más atrás, tranquilito Se acabó este amor eterno Ya termino el corriendo El amor en el aire Oh, 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 oh En mi tamaño no te entiendo Es mi colega Que me quite este sentimiento Y bueno, mi infierno Es que ando por ti Ya han pasado tiempo Desde ese momento Que nos dimos el que lleve Sixto Rain no vale para nada A mí no me gusta nada Saludos, Sixto Rain Hola No sé quién eres, pero vamos Yo tampoco O sea, no sabes quién eres O sea, ya no vale Ya no No, no me gustan esa canción A lo mejor el chaval tiene canciones guapas No sé Déjeme Déjeme para reacción 20 millones, eso tiene que estar bueno Sí Chico malo Sí, te escucho ¿Tú lo has escuchado? Hombre Ah, o sea, yo soy el tonto gay que no he escuchado nada Vale, vale, vale Se ve el micro, pero no es por nada ¿Y? Ah, no, pero con ser negro, ser negro No, pensaba que te tocaba Ya, ya ¿Cuándo vienes por mí? ¿Cuándo vienes por mí? Chotío, hombre, ya Mira, vato, estamos con las nueve Vatos, gang Rap Qué rico La base está guapísima, claro Lo siento Lo siento, si no soy el típico chico Que un día va a enviarte una carta No soy el más caballeroso Ni el más divertido Pero soy tu gangsta No soy queso Quiero invitarte a cenar Y voy a darte una rosa de amor Mamá Pero puedo darte cuando quieras Una noche entera de sexy al cop No soy un tésil que azul Yo no tengo un castillo Sí, 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 sí Político Esto sí Está guapa, ¿eh? Sí, sí, sí Aunque no estamos pendientes de la letra Pero te llevo así en la cabeza No, no, estoy con la cabeza Pero alguna frase me queda Sí, sí, ya, ya No sé qué, de los 25 en mi barrio Eso ya Yo soy el cuello del escenario Tú siempre eres la víctima y yo el sicario Pero cuando tú quieres soy con el cario Porque me domina agua y cocaína Tú eres perversa como un asesino Yo a ti te exploto como palestina Porque tú eres sucio pero muy divina El baby doble hacia mi camino Ya salió el sol y esto no termina Yo me fumo un blanco con mi vitamina Ya tuve el dipínecate adrenalina Soy el mejor girando en la esquina Pura jefa fina Barri mi rima Te pone los ojos como en Filipina Y tú sabes que te truco como en mi cuida Mucho a mí me buscan por ser como soy Y no sabes lo que he pasado Pétal donde estoy A desnudarte todita pa' tu cama A comerme tu cuerpo suave Sí Este hermano puede fumar Sí, claro Pero eso no No pasa nada Aquí siguieron la gente de mí Porque en el vídeo que yo hice Me puse a decir que iba sin casco en la moto Porque ahora es Venezuela Igual se va sin casco con casco Mi colega el otorrino Si es que un policial Gana lo mismo que yo Y yendo todos los días por la noche Que hay tiros Y el precio de En plan Gana lo mismo que tú Y el super el precio Más o menos O sea no es Gano 400 Pero el pan cuesta un céntimo Es gano 400 Y el pan cuesta un euro Ya, ya Uh, no, esa es mi pregunta Sí, sí, sí Oh Ya, no sé Ya está jodido O sea como Ya ves Te juegas la vida Y tú aquí en tu casa Claro No se puede quejar No, yo a mí me No es gracia Pero me entró curiosidad Porque hay un programa ahora De un pavo Que es policía de Barcelona Que va por diferentes países Y por Dios ahí Ya ves Sin casco en la moto El felin Y se pasan un porrino ahí Es que no sé si Está bueno, eh Si lo de la fraternidad Tiene copy, tío Porque me molaría Enseñarte una cosa A cinco de la tarde ya ¿Qué pasa? Pero es que no sé Si tiene copy Pero ahí Hace calor, eh Está aquí suave Pero eso que la mía Está cortada la mitad ¿Eh? Que eso que la mía Es de manga corta Que la suadadera no llega hasta aquí Ya Si no Es mierda suadadera, tío Sí, como la tuya Esa roja No se ducha, cabrón Es un otaku Está todo de aquí grabando No sé si ha llegado Es lo mismo En todos lados también Si me ducho, vale Y voy a hablar yo también Pero bueno Es que eres mi colega Ah, ya te ves Si me pongo así como niquillo Espérate Dime si comí Mira el vídeo Oye, mi mamacita Oye, mi mamacita Oye, mi mamacita Voy a poner así La otra reacción Pero vamos No tiene copy Yo me voy a decir De un feeling, eh De un feeling de esta paz, cabrón Nunca fumo los vídeos Pero es que, gente Vídeos Yo vamos grabando Pero vas a subir Media hora de vídeo Ahí en peso En peso Nada, no tiene copy Pero hay 20 anuncios ¡Wow, my gosh! Hermano, es Navidad, es Diciembre Se genera, la verdad Nos voy a mentir, gente A mí es que me gusta Sinceramente Te la pela No es que te guste Es que te la pela No es que me la pela Es que yo no Yo a veces me pregunto ¿Por qué tengo Vamos a hacer una entrevista ¿Por qué tengo 100.000 suscriptores? 5 preguntas Si no edito, no hago nada ¿Será por cómo soy O por decir Mira, no me gusta tu canción Para afuera O porque traes colegas Un vídeo más dinámico Anda, hermano Te empecé a traer a los 60K Que yo que sé, no Pero digo que Haces tus vídeos Haces otras cosas Yo creo que es por eso Hay gente que reacciona Que por ejemplo En ningún vídeo no tiene un amigo Pues tú haces más cosas Quiero decir Sí, sí Son muchas cosas Aquí en Global Que te estoy dando el mérito a ti No soy yo, tranquilo Que ya Que me suena apoyar Está muy bueno, tío Vale Vale Oh my gosh La arañita ¿Cuándo entra este hombre? ¡Tudo! ¡Ojo! Es que está guapo Porque son como dos canciones Y es como hay una mezcla Y tal Rollo la de que tiene Ozuna con Anuel Que primero es trap Y luego... Aquí es más... Tampoco es comercial Pero lo otro es más bestia Hermano Aquí este se parece Al Gigolo y la S No sabrás quién es Gigolo y la S Hablando de caricia Ese, ese Hay uno que es... O sea... No, no, yo cuando lo busqué Me quedé loco Sí, un aire tiene Gigolo Es que quiero recordarme su cara Pero sí que se parece Eh, no, espera Sí, pero por las berillinas Y eso, yo creo Hermano Oh my gosh Pon eso en cámara Pon eso en cámara Porque ellos lo van a ver los dos A ver si aparece una foto Una imagen así más De otro short Sí, además con el audio Me va a bajar los dos El de... Sí, sí, este Bueno, saben quién es Increíble ¡Es verdad! ¡Zoom! ¡Ya! Olvídate No sé quién es este Pago, pero es brutal Pero mola ¡Salud! ¡Una libreta! ¡Snof joke! Mi colega El de... Crap, 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 Crap. Es que dura, eh. A mí no me gusta porque... A mí que está larga, está larga tanto cantante. Lo bueno es que ahora te da el giro y bueno. Y es otro rollo. Te he dado. ¿Dónde está? Sí, esto es más vendible, eh. A donde quiera que vuelve la niña y llora ni me lanzan besos. Los tipos imitan mi flow y quieren ser parte de mi progreso. Las polillas saben quién soy y me paran pero no me meten preso. A donde quiera que vaya la gente me mira y habla de mí. A donde quiera que vuelve la gente me mira y habla de mí. A donde quiera que vuelve la niña y llora ni me lanzan besos. Los tipos imitan mi flow y quieren ser parte de mi progreso. Mía. Mía. Lo iba a decir. Lo iba a aparecer y le decía. Ya. Toc. Pica torna. Me ha gustado esto. Chavalao en mi voz Ellas se votan y les escribo Y ellos dicen ser mis enemigos Sin razón, sin motivo Muchos viven velando mis platos Pretendiendo comer lo que me he comido Gente fresca, sigo positivo Ay ustedes con su cuadro depresivo All these bitches wanna be like me Captain, no kidding All these bitches wanna fuck with me Y nunca me niego Quiero llamar la atención Pero no puedo escapar de eso A donde quiera que voy La niña llora ni me lanzan besos Los chicos imitan mi flow Y quieren ser parte de mi Progreso Progreso Pero no me llega Hombre Progreso A donde quiera que vaya La gente me mira y habla de mí 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 Seguire fabricando el sonido Que solamente sale de mi país No puedo salir ni a comer Me empiezan a reconocer Me preguntan si soy no sé quién Que si canto que cante Pa ver que lo quiere Hay mujeres que se va a tener un champú Me dicen yo tengo mi novio tú Hasta que vean los videos Por yo y dejo mis palmas En sus naigas como un ratú Intento pasar desapercibido Y aunque esté callado Igual hago ruido Me siento como Pablo Con sus amigos Y la poli pregunta Como pandiro Soy un patimón Donde yo vivo Tengo un ruido La frase de antes La frase de antes Espeza pero se escucha Se deja escuchar Y que ya llevamos media hora ¿Sabes? Por eso también Oh me duele un huevo ¿Qué te parece? Es que este video va de Nautruzori Y ya hemos accionado a 80 A 30 Nautruzori and the gang Y la ganga Ya te ves ¿Qué opinas sobre Nautruzori? Está pepino Yo se le tengo que entrevistar Bueno, te hay que entrevistar tú Yo te quería hacer una pregunta Que se me va pasando por la cabeza Si en la entrevista te haces Con el video ese de Nuz 2 Y te pasa el S 18,4 mil likes Y vamos a Madrid Bueno, es que a Barcelona No voy ni de coña A Madrid Si voy en otro serie a Madrid Le damos fuerte Y nada bro Dicho está ¿Te ha gustado nuestro serie? Me ha flipado Me he descargado las calzoncitas ahora Ahí está El baño por allí chicos Siempre Siempre Suscribiros Activar la camarita Tenéis nuestro Instagram Alevapes2.0 Alevapes Alevapes2.0 Yo que soy muy difícil Hasta yo me he perdido Y sé tu Instagram Alevapes2.0 Vapes con V Sí Y nada Me lo tenéis ahí siempre Y nada Un video que hay que verlo Con palomitas La verdad Sí, porque vamos Esto es una película de Tarantino Mi fruta madre Venga loco Oh my gosh Si la guida con los peces en el ambiente Desde el chamaquito Yo capeaba y enrolaba como pola Siempre fresh pa' que caigan solas La bebé es del barrio y hasta guardan mis pistolas Dispara mi glock Esa fresita te enrola Uy